que a partir del 17 de abril, la Municipalidad Capitalina va a cambiar de horario de atención al público. Esto será únicamente en el área administrativa. Veámoslo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Incentivando al cambio de horario, a la diferenciación y la Municipalidad de Guatemala realiza una modificación en el edificio central en aproximadamente 2 mil compañeros o colaboradores de la Municipalidad en el área administrativa. El nuevo horario estaríamos hablando que sería de lunes a jueves de 8.30 de la mañana, ya no de las 9 de la mañana como es el horario en este momento, sino a las 8.30 horas para la salida de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Y los días viernes, que es el día de mayor afluencia vehicular en la ciudad, pero también disminuyen los trámites en la Municipalidad por el hecho de que los guatemaltecos evitan acercarse a este punto por la frente vehicular, es de 8.30 horas a 2 de la tarde. Esto a partir del lunes 17 de abril, solo en la Municipalidad de Guatemala. Las minimunis, toda el área administrativa, operativa, perdón, toda el área operativa sigue con sus horarios de igual forma y sabemos que el área operativa tiene un horario de 24 horas que está funcionando y operando al servicio de toda la población guatemalteca. ¿Eso es decir que las personas que laboran fuera de lo administrativo tienen que llegar a la misma hora de siempre y salen en su mismo horario? Sí, porque ellos tienen horarios distintos. Unos trabajan en horas de la mañana, otros tienen un horario en la tarde. Esto va variando dependiendo de la labor que realizan al ser operativos. Gracias.